Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Damos ya paso, ya el último día, el Mercoled Santo, para dar paso al trigo sagrado. Para pedirle también a la Virgen que todos lo podamos vivir con intensidad, en intimidad y en familia. Una Semana Santa íntima, hogareña y casera. Y pedimos también que interceda ante el Pastorcito Divino, ante esta pandemia que nos acecha. Para que ella, por medio de su hijo, acoja en su seno a todos los que han fallecido. Consuele a todos los enfermos y le dé la fortaleza para salir adelante. Y sobre todo, pedimos también por todos los difuntos y especialmente, no solo los que han fallecido por infección del virus, sino también por todos aquellos que cumplen años hoy, para que el Señor los tenga en su reino. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, divina y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y dulzura, Dios te salve, reina y dulzura, 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 y dulzura y dul Santa Madre de Dios, para que sea con digno de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo bajo la vocación del rocío, te rogamos nos conceda cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Viva la Virgen de Rocío. Viva. Viva esa Blanca Paloma. Viva. Viva la Reina de las Marismas. Viva. Viva la Patrona del Monte. Viva. Viva el Pastorcito Divino. Viva. Y que viva la Madre de Dios. Viva. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a todos vosotros y acompañe siempre. Buenas noches, que descanséis. Vamos a seguir adelante, tomando fuerza, tomándonos esto con paciencia y con calma, que ya vendrán días mejores. Podéis ir en paz. Vemos gracias. Adiós. Adiós. Inercia Smart Grid y Sexa Telecom patrocinan este espacio. Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo Sexa. Evolucionar para crecer.